Ethan Mbappé, hermano de Kylian Mbappé, no renovará con el PSG y se acerca al Lille, donde tendrá más oportunidades en el primer equipo. Las negociaciones con el PSG están estancadas y su contrato expira este verano. El Paris Saint-Germain, PSG, está a punto de enfrentar una doble pérdida significativa. Según ha informado Futmercato, Ethan Mbappé, el hermano menor de Kylian Mbappé, no renovará su contrato con el PSG, que expira este verano. El joven futbolista de 17 años parece estar encaminado hacia el Lille, donde se le ofrecerá la oportunidad de ser un jugador regular en el primer equipo. El PSG ya está asimilando la inminente salida de Kylian Mbappé, quien después de 7 temporadas con el club parisino, está listo para un nuevo desafío, posiblemente en el Real Madrid. La partida de Kylian dejará un vacío considerable en el equipo, y ahora, el PSG también se enfrenta a la posible pérdida de Ethan Mbappé. Ethan, quien actualmente juega en el equipo sub-19 del PSG, ha tenido pocas oportunidades en el primer equipo, habiendo disputado solo 5 partidos y acumulando 84 minutos en total. A diferencia de su situación actual en el PSG, el Lille le ha ofrecido la posibilidad de jugar con mayor frecuencia en la primera plantilla. Esto resulta atractivo para el joven futbolista, especialmente considerando que el Lille jugará la previa de la Liga de Campeones la próxima temporada, tras finalizar en la cuarta posición en el campeonato francés. Las negociaciones para la renovación del contrato de Ethan con el PSG están estancadas. Según Fut Mercato y la Boa du Nord, no ha habido ningún avance significativo desde que el PSG decidió paralizar las conversaciones en febrero, tras conocer la decisión de Kylian de dejar el club este verano. Con la salida de ambos hermanos Mbappé, el PSG se enfrenta a un desafío importante. La partida de Kylian ya es un golpe significativo, y la posible marcha de Ethan subraya la necesidad del club de replantear su estrategia para retener a sus talentos jóvenes y emergentes. El Lille, por su parte, se prepara para recibir a un joven prometedor que podría contribuir significativamente a sus ambiciones en la próxima temporada. La marcha de Ethan Mbappé al Lille no solo representa un cambio significativo en su joven carrera, sino también una señal de los retos que enfrenta el PSG para retener a sus talentos emergentes. Mientras el club parisino se prepara para la salida de Kylian, la partida de Ethan subraya la necesidad de una estrategia más efectiva para desarrollar y mantener a sus jugadores jóvenes. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario.